En tu pelo tengo yo El cielo, en tus brazos el calor Del sol, en tus ojos tengo luz De luna y en tus lágrimas sabor De mar, en tu boca hay un panal De mieles, en tu aliento escucho ya Tu voz, por tu pelo, por tus brazos Por tus ojos, por tu boca, por tus lágrimas Y vos, me muero Tú, eres todo lo que anhelé Y yo por eso me enamoré Siento campanitas Muy adentro del corazón En tu pelo tengo yo El cielo, en tus brazos el calor Del sol, en tus ojos tengo luz De luna y en tus lágrimas sabor De mar, en tu boca hay un panal De mieles, en tu aliento escucho ya Tu voz, por tu pelo, por tus brazos Por tus ojos, por tu boca, por tus lágrimas Y vos, me muero Ahí nomás Paso a pasito Es hebe del amor Claro En tu pelo tengo yo El cielo, en tus brazos el calor Del sol, en tus ojos tengo luz De luna y en tus lágrimas sabor De mar, en tu boca hay un panal De mieles, en tu aliento escucho ya Tu voz, por tu pelo, por tus brazos Por tus ojos y tu boca, por tus lágrimas Y vos, me muero Tu voz, por tu pelo, por tu pelo, por tus lágrimas Tu voz, por tu pelo, por tu pelo, por tus lágrimas